A Mariano, invitado de honor, en la Mesa de Juana. Bueno, especial en la jaula de la moda, almorzando con Juana Viale, este lunes en la jaula de la moda, lo que nadie te mostró. Dance Dance Dance, hoy tu sueño es real. Dance Dance Dance, abre tu mente. Dance Dance Dance, hoy tu sueño es real. ¡Bravo! Perdón, perdón, perdón. Mira, para que la jaula de la moda vea lo que le están haciendo, ¿verdad? Está pasando brillo. El señor Mariano Cabrarola. Con nosotros, Juana Viale. También la Mimo de Buda. También la Mimo de Buda. ¡Bien! 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 Pero mira vos, con service y el feolino bohá. Muy contento La verdad que para alguien que está Empezando la televisión hace poquitos años Como estoy yo Es un placer, es enorme Poder estar compartiendo por segunda vez Ese programa, porque ustedes han ido Muchas veces y está buenísimo Porque te mira mucha gente Y es el momento donde uno puede difundir su trabajo Agradecer a sus compañeros Es un reconocimiento Y que te invitan Y poder hablar Y poder hablar de la industria de la moda Y poder hablar de la familia Así que gracias a todo el equipo De Mirta Legrán Que ella está a la cabeza de todo esto Por supuesto, Nacho, Juana Y Story Lab Que se encargaron de que esté presente Gracias, gracias Bueno, cosas que pasaron detrás de cámara Muchas, muchas Un amigo tuyo, yo no sabía que bailaba tanto Casi pensé que era El dueño de Estudio 54, el señor Gino Bogani Sí ¿Cómo baila el señor Gino Bogani? Bailarín total Acá la se la saca a bailar a casi todas Pero baila mucho Mucho, mucho Y el placer de que me arreglara él Te dimos El personalmente me dijo Esa es la camellia que va Esa es la polera que va Y ese es Kashmir Que tenés puesto de José Balosen Es la calidad que va Mirá, menos mal que lo tenías puesto Porque si no, si no tenías otra cosa Si no, si no venía nada Es que no tenía opción No, claro, menos mal que te dejó ese que va Porque no te podías cambiar Me quedaba el vestido de Juana Sugestionado todo el programa Y me dijo que no iba a este Ay, la chiquita Me tenía que ir al camarín A buscar el vestido del domingo de Macri No, 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 de ninguna manera El del sábado El del sábado, qué lindo vestido de Juana Muy lindo Bien, bueno Juana Juana dice que en este programa se baja línea Para mí que en un momento se picó la mesa Veníamos hablando del tema de que las mujeres son muy juzgadas En este momento Entre ellas mismas Y yo le expliqué que la jaula había cambiado mucho Eso por no ver el programa Había cambiado mucho Y ahí, bueno, pude contarles que ya no era esa jaula Donde decíamos no porque no Sino que había una justificación ¿Y hubo un momento en que ustedes decían no porque no? No, y sí ¿Porque sí? ¿No porque sí decías vos sin justificarlo de ninguna manera? He bajado pulgar Dictadora Pude haber colaborado en la destrucción de una carrera Muy contento estoy de eso Juana directamente Te habló, Horacio ¿Me habló a mí, Juana? Sí, sí, al conductor Vamos, de conductor a conductor, por favor Vamos a ver La jaula de la moda es un lugar donde se baja línea, mucha línea Sí Fuerte línea Pero es lo que... Anímense a criticarme ahora No, mi amor Mirá, creo que aprendimos Hablo en general de mis compañeros De Fabián Mena Flores De Claudio Cozano Y de Horacio Cabac, que es el conductor Creo que aprendimos a buscarle la vuelta Y con humor Con humor Por lo menos desde mi lado A reírme primero de mí Para después poderme reír del otro Pero vos te gusta, vos disfrutás estar ahí Es lindo programa Yo disfruté la jaula Es divertido ¿Vos cómo la pasaste yendo de ahí a acá? Muy bien, muy bien Sí, me divertí mucho con ellos Me parece que, bueno, también con él tengo una conexión de hace muchos años Que lo conozco Con Fabián también No tantos años, pero lo conozco Y me parece que es un lindo programa Es divertido Me parece que también tiene esa cosa sana Dentro de lo malo que por ahí son jugando Son sanos Claro Tu abuela no entiende el teléfono cuando está la jaula de la moda, mi amor No, no Mi abuela debe ser la mujer que está desde el día uno del programa Sí, es verdad, muy tirosa Ah, es fan, mirá Fan número uno Te deja O sea, te corto porque empieza la jaula Es verdad ¿Quién es la mujer mejor vestida de la televisión argentina? Chao Chao A mí me divierte No porque estoy acá, pero siempre lo hablo A mí me divierte mucho el maridaje que hace con Gino Cómo se divierten Porque siento que es Para mí que me encanta la moda Yo, mi humilde opinión Para mí, sos la mejor vestida de la televisión Ay, Bogani Te están diciendo cosas maravillosas Las actrices antes eran más relajadas para ir a un estreno o algo Ay, me encanta vestirme para ir al teatro Claro Me encanta Está bueno también, viste Subir la vara y también, no sé, hacer honor Por ejemplo, cuando venimos a la chiqui que siempre dice Muchas veces dijo, levantate para la jaula Siempre me llega a llamar Mirta, ¿tú? Bueno, ahora empiezan a decir cuando nos llame Juana A la mesa de Juana Muy bien, bien, bien Yo creo que, más allá de que sea la más elegante Me parece que es la que está haciendo algo completamente distinto Juega Hace algo que no puede hacer ningún otro conductor Y yo le robé la palabra Si tuvieran Martín Fierro, claramente ella sería la revelación Sí, obvio No sé si es como dice Flavio, que es la mejor vestida de la televisión Es porque es muy difícil Yo te robé la palabra maridaje, que es una palabra que utilizás mucho Y te la robé porque me parece interesante Porque él tiene un matrimonio con Juana Y me parece que ellos mismos juegan y sacan de un armario Sacan cosas que tal vez muchas generaciones no las vieron Sí, es divertido Porque ese estampado es un poquito old fashion Sí Se lo hemos visto Es como una stracán, parece Seguramente debe estar, como muchas cosas de él Debe estar impecablemente hecho Impecable, impecable Para que no se vean las costuras sobre el terciopelo En una solapa Yo me acuerdo Y el cierre en los 80 Estaba presente en casi todos Como hoy en las Bombers Tal vez el largo de... Vamos a hablar del look de Juana Vamos a analizar el look de Juana Y de cada uno de los invitados Dale, empecemos por el look del domingo de Juana Que fue cuando almorzó con Mariano Y con el resto de los invitados De esa maravillosa mesa Maldición Qué piernita, ¿no? Bogani Bogani cada vez está con la pollerita más corta La que me hace Tengo dos piezas de terciopelo gofre Un corsage de seda natural En los tonos Muy lindos Buenísima, ¿para quién es la luz? Yo voy acá para la jaula Siempre lo hago para mi abuelita Pero esta vez sí lo hago para la jaula de la moda Que tengo acá El Bogani Porque ya todo lo que tengo puesto Ya me lo olvidé ¿Cómo se llama? Sé que esto es suavecito Y esto es divino también ¿Los zapatos son de tu madre? Estos son de mi madre Intervenidos por Bogani Porque los intervinieron Porque los hizo como Composé del auspiterino Me encanta, qué lindo Así que